He descubierto que Toledo es conocida como la ciudad de las tres culturas y quiero saber el porqué. Para ello he quedado con Carmen Álvarez. Seguro que así podré conocer y entender un poco más sobre la ciudad. Carmen, ¿qué tal? Encantada, Ximena. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Nos tomamos algo y me cuentas sobre Toledo y sus otras culturas? Claro que sí, vamos a pasar un buen rato aquí al lado. Muy bien. ¿Y en qué consiste tu papel en el Museo Sofardí? Llegué de técnico de museo y estuve así 10 años. Y bueno, pues empecé a echar raíces, digamos, aquí en Toledo. Y luego pues desde el pleno 2020 me nombraron directora. Siempre has estado ligada al Museo Sofardí desde que llegaste. Sí. ¿Y esto qué es? Bueno, son migas, Ximena. Es un plato muy típico de aquí de Toledo, de casi a la mancha, de toda la región. Mmm, qué bueno. Has aportado mucho al museo, pero ¿qué te ha aportado el museo a ti? Muchas cosas a nivel personal. La oportunidad de conocer a gente muy distinta, de trabajar con equipos humanos. Es que yo soy muy de fijarme también en la parte humana de las cosas. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Bueno, pues no podía faltar. Es que son famosísimas las carcapuzas de Toledo. ¡Mmm! ¡Pues bueno! ¡Qué sabor! ¿Y ahora? Bueno, pues ahora es una sorpresa, pero te voy a llevar a probar una de las tapas más famosas de Toledo. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? Ya lo verán. Uf, qué buena pinta. Gracias. ¿Cómo se llamaba esto, Carmen? Pues se llama Bomba Toledana. ¿Qué te parece? ¿Y qué lleva? ¿Sabes lo que es? Pues es una patata con mayonesa, con una salsa picante y carne picada por dentro. ¡Qué buena! ¿Qué te parece? ¿Te puedes creer que es lo primero que yo probé aquí en Toledo? ¿Cuándo viniste? ¿Qué te pareció tu primera impresión? Pues muy fuerte, muy potente. Pero me gustó. Y, por ejemplo, con tus amistades de Mérida, ¿qué pedacito no dejarías de enseñarles cuando vienen aquí? Intento a veces hacerme hasta una pequeña guía, aunque sea mental, pero claro, Toledo es que es inabarcable. Para ver un día o un dos, es que es muy difícil. ¿Qué te ha parecido? Muy bien, espectacular. Un sabor súper especial. Muy buena. Me alegro que te haya gustado. Después de la increíble mañana de tapas, tocaba ir a nuestra siguiente parada. ¿Dónde estamos, Carmen? Bueno, estamos al lado del Museo del Greco, pero en uno de los restaurantes más famosos de la ciudad por su calidad. ¿Y qué vamos a comer aquí? Es Víctor Sánchez de Ato, su chef, con un menú degustación. ¡Qué sorpresa! Muy bien. Vamos a descubrirlo. Bueno, pues terminamos, si me disculpan, con el postre. El postre es un pastel caliente de mazapán con crema de queso y maracuyá. Buscamos contraste de temperaturas y de sabores. Dulce y caliente del mazapán en contraste de frío y ácido con el queso y maracuyá. ¿A qué les parece? Que aprovechen. ¿Y queso el mazapán? Está hecho de almendra, azúcar y miel, visto por los mejores especialistas que hay en la ciudad, que viene de ser muy antiguo y que es como una de las principales referencias de Toledo a la hora de hablar de comida. Es una receta islámica que nace, creo que en el siglo X, si no me equivoco, y la familia, por ejemplo, de Santo Tomé ha publicado un libro sobre la historia de mazapán. Carmen, qué lujo de mañana hemos pasado. Muchas gracias por contarme tu historia y hacerme partícipe de la gastronomía toledana. Muchas gracias a ti también, que me has hecho revivir cosas bonitas y me encanta hacer de Cicerón en esta ciudad tan querida para mí. Pues nos vemos pronto. Ahora me voy a cocinar con Iván Cerdeño. ¡Oh, qué suerte! Disfrútalo mucho porque es uno de los mejores cocineros. Muchas gracias. ¡Adiós! Es hora de ponerse en manos a la obra, así que fui hacia el Cigarral del Ángel, donde se encuentra el restaurante Iván Cerdeño, con nada más y nada menos que dos estrellas Michelin. ¿Y quién te enseña a cocinar? En mi casa se ha cocinado toda la vida. Mi abuela era cocinera, mis tías. Mi madre ha tenido un restaurante, un bar de pueblo en Mocejón durante 30 años. Mis abuelas ya cocinaban también anteriormente. Me creía alrededor, pues viendo desde pequeño, pues alrededor de la barra de un bar, de la cocina de mi madre, de mis abuelas. No encontré nada realmente que me gustase tanto como la cocina y volví a ella. Y la verdad es que volví con más fuerza aún. ¿Y luego en casa cocinas tú? Días que me levanto con ganas y me apetece cocinar, sí, sí que me pongo muchas veces en casa, a modo relax. ¿Son tus mayores críticos, tus hijos? Sí, la verdad que sí, que es difícil darles el enclavo. ¿Y alguno de tus platos está inspirado en Toledo? Sí que tenemos platos que representan el entorno del Cigarral, la historia de Toledo. Intentamos recuperar recetas antiguas, recetas olvidadas. De hecho, he visto que has estado con Eduardo. Uno de los menús que tenemos en el restaurante se llama Toledo olvidado, en honor a los libros de Eduardo. Otro se llama Memorias de un Cigarral, que está inspirado en el libro de Memorias de un Cigarral de Gregorio Malañel. ¿Por qué volviste a Toledo? Cuando me marché tenía claro que quería volver. Poder llegar a Toledo y poder llegar a más gente, a más público, es una oportunidad para poder disfrutar de la cocina y poder cocinar lo que representa realmente la cocina, la cocina toledana. Yo, feliz de cocinar en Toledo. No se me pasa a otro sitio por la cabeza donde podría cocinar. Yo siempre cocinaré en Toledo porque es mi tía rayo, es mi ciudad. Sin lugar a dudas, una historia y un plato que merecen la pena compartir. ¡Suscríbete al canal!